¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que Raúl nos va a realizar un balance de su gestión de estos cuatro años y también sobre cómo, bueno, entregue, cómo deja este municipio de la localidad de Lago Pueblo. También información sobre turismo, sobre la próxima inauguración de la nueva oficina de informes de turismo. Vamos a estar dialogando con Marcela Zambrano, directora de turismo, sobre cómo viene la ocupación para la próxima temporada estival 2020. Y muchísimas más actividades también, bueno, cierres de año para el mes de diciembre. Así que toda esta información en el día de hoy en nuestro semanario comarcal. Bien, nos encontramos en el espacio cultural Lago Pueblo. Estamos con Oscar Mayorga, el director de cultura. Oscar, bueno, ya cerrando este año, contanos estas próximas semanas, qué actividades va a tener el espacio cultural, cómo van a ser los cierres de los talleres, cómo están trabajando, Oscar. Bueno, estamos ya organizando todo como para ir haciendo los cierres y de las últimas cosas que tenemos, tenemos una presentación de Xavier Díaz, los hermanos Álvarez que hacen música celta, que vienen de España a nivel internacional. Por lo tanto, muy importante para la zona, para que toda la gente venga a poder participar y estar disfrutando de estos eventos que se proponen. Después, bueno, vamos a tener ya el 30, tenía una programación Jimmy Avendaño que la pasó para el 13 de diciembre, en el cual también músicos invitados y siempre él está haciendo todos los años una o dos presentaciones anuales, y un recital, digamos, el canta lírico pop, así que también vamos a poder disfrutar el 13 de diciembre. Y después tenemos a comienzos de diciembre, ya vamos a hacer el cierre de todos los talleres, el 6, junto con el área de la mujer, en el cual, bueno, se van a presentar obras de cerámica, tejido, y de la mayoría de los talleres, canto, danza, un cierre con todos los que trabajan en los talleres. Y también, precisamente, el 7, al día siguiente, se hace el cierre de telas, en el cual va a participar la profesora con sus alumnos, y lo hace aquí también en el salón, que después podemos charlar un poquito con ella para profundizar un poquito lo que va a hacer esta presentación, ¿no? Así que estamos ya con todos estos cierres, tenemos el 28 también, pero ya de este mes, un clúster cervecero, que es una organización producción, como siempre, que en el año ha hecho varios. Y después, bueno, tenemos este, el 14 de diciembre vamos a hacer un taller de Murga, de Murga Uruguaya, que va a ser de 17, 19 horas, y el show final de Jesús Fernández, que nos viene a visitar, a las 21 horas. Eso va a ser como un cierre, digamos, de todo lo que ha pasado durante el año, ¿no? Y lo fundamental es el cierre de los talleres, en el cual ahí se va a mostrar todo lo que se ha realizado. Entonces, van a presentar todos los talleristas, la mayoría de los talleristas, su trabajo con los alumnos, que ha sido muy productivo este año. A pesar de todo, la gente ha trabajado mucho. Sí, sí. Sí, a pesar de la suspensión de clases, los talleres, bueno, fueron fundamentales para contener, ¿no? A los niños, a los jóvenes y a los adultos también, que necesitaban un espacio para la creatividad, ¿no? Exactamente, sí, sí. Y justamente al no haber escuela, entonces teníamos mucho... Venían, por ejemplo, en el área de la juventud, estuvo cobijando muchos niños, que venían, de hecho, a jugar, a estar en las compu, a tomar el té, a leer, a estar acompañándolos a ellos, ¿no? Porque debido a no haber escuela, se complicaba para todas las familias, con los chicos. Oscar, bueno, ya haciendo un cierre, porque ya el 10 de diciembre cambia el gobierno. Claro, exactamente. Dejando todo preparadito, inclusive lo bueno es que hay fechas posteriores al 10, que inclusive algunas ya las nombré aquí, que bueno, la idea es que precisamente sigan todas las actividades, que se ha logrado hacer muchas actividades. Así que, bueno, la gente nueva va a tener continuidad con todas estas actividades que son buenísimas para la comunidad. Y bueno, eso, aprovechar toda esta potencialidad que tenemos en cuanto a lo que es el arte, la cultura, y ellos van a seguir en ese camino, digamos, profundizando y quizás, ojalá, mejorando y aumentando la cantidad de cosas que ha habido durante esta gestión, bastante, digamos, ardo trabajo, pero muy orgulloso de poder terminar así un nivel alto, digamos, de actividades culturales. En este momento se está acercando la muestra de fin de año de tela, de los talleres, lo trabajado en todo el año, así que bueno, la fecha sería el 7 de diciembre, acá en la Casa de la Cultura, 20 horas. Bien, así que va a ser un espacio abierto, podemos invitar a toda la comarca que se quiera sumar, conocer la actividad, y tal vez el año que viene se animan a, digamos, a participar del taller, ¿no?, de tus espacios. Sí, es para, inclusive, niñes y adultos pueden venir a tomar la clase, y para toda la familia, ojalá que se acerquen de Bolsón, de Puyén, de donde quieran, a las 20 horas sería, y es un bono contribución para poder colaborar con las luces, con la decoración, el maquillaje, así que bueno, está abierto a toda la comunidad. Y contanos, ¿este año cómo fue? ¿Cuántos alumnos has tenido? Y un poco, fueron variando, con el tema del que hubo clases, que viajaban y demás, pero más o menos 30, tengo distintos grupos, algunos acá, otros en otro espacio, que doy clases, y bueno, este lugar, la Casa de la Cultura, me parece muy lindo, cálido, así que elegí que la muestra sea acá en este lugar. Bien, así que te pueden contactar aquellos vecinos que deseen practicar acrobacia aquí en Lagopuelo. Sí, tengo una página de Facebook que es Silvana Oquino, si no, también se pueden acercar acá, que tienen mi teléfono, mi contacto, y bueno, seguir entrenando y bueno, danzando en el aire. Así que recordamos, ¿para el 7 de diciembre es el cierre? 7 de diciembre, 20 horas, acá en la Casa de la Cultura. Nos encontramos en la oficina de turismo de la Municipalidad de Lagopuelo, estamos con su directora, con Marcela Zambrano. Marcela, bueno, ya finalizando este año 2019, quedan poquitos días también para el cambio de gobierno, contanos cómo estás trabajando con la transición del próximo gobierno municipal, y bueno, y también un balance de cómo han nacido estos días en Lagopuelo y cómo vienen las reservas también para esta temporada. ¿Qué información tenés? Bueno, sí, la verdad que haciendo toda la transición justamente, porque ya estamos finalizando todo este ciclo, y trabajando muy bien justamente con Néstor Jansner, que es el próximo director que va a estar a cargo de turismo, y bueno, haciendo ya todos los preparativos, porque justamente estamos prácticamente en la temporada encima, recibiendo gente, ampliando el horario, viendo el personal que va a quedar a cargo, así que bueno, toda esa actividad se está haciendo en conjunto ya con el nuevo gobierno que va a asumir dentro de muy poquito, así que bueno, haciendo todos esos trabajos, y realmente, bueno, culminando toda una etapa muy linda de muchísimos avances, con mucha experiencia, que todo eso queda justamente en el equipo de trabajo que está trabajando en turismo actualmente, que son los que van a continuar prácticamente haciendo todo lo que es en temporada. Así que bueno, muy buen balance en general. Bien, así que contanos cómo ha estado este último fin de semana largo, muy importante para la comarca y para todos los destinos turísticos, y cómo vienen las reservas en Lagopuelo. La verdad que este fin de semana fue muy importante, porque bueno, pudimos ver la cantidad de gente que se llegó hasta la zona, la región, a Lagopuelo, en todas las localidades, y que bueno, esto augura una muy buena temporada, que es lo que estamos esperando prácticamente todos, poder tener una temporada de turismo como corresponde, con toda la actividad normal que tenemos, que estamos trabajando, las reservas vienen muy bien, este fin de semana lo que es la gastronomía, trabajó muchísimo, que eso es parte importante también, aparte de lo que es la hotelería, los alojamientos, la gastronomía, que es un área que necesita todo lo que es la actividad turística. Así que la verdad que esperamos esto, que la temporada continúe así, con esta visión de que la gente viene, elige a Lagopuelo y elige toda la región para poder participar. Y la verdad que en temas de reservas están viniendo, o sea, se está considerando que hay muchas reservas, así que esperamos que esto se mantenga, que tengamos esta temporada esperada por toda la zona, con lo que es la parte turística. Así que preparándonos, sobre todo preparándonos la gente, el equipo, el personal que va a quedar a cargo, para lo que es la información de montaña, la información en general, ampliando los horarios que se necesitan para la temporada, así que creo que eso es lo más importante, y que bueno, ya lo estamos trabajando. Marcela, y en cuanto a servicios, ¿se mantuvo la cantidad de camas que hoy brinda Lagopuelo, por ejemplo? Se mantuvo la cantidad de camas, porque si bien hay alojamientos que se dieron de baja, hay otros que se dieron de alta también. Así que esto prácticamente equipara a lo que ya teníamos. Así que, al contrario, creo que esto viene en aumento, va a seguir en aumento, así que eso sí, va a seguir creciendo, creo que la actividad va a seguir creciendo, porque tiene mucho todavía para poder avanzar. Así que seguirá seguramente todo lo que es la actividad turística, siendo uno de los pueblos más importantes acá en la zona. Marcela, la idea es inaugurar el nuevo espacio de turismo, de las oficinas de turismo, aquí cerquita al espacio que estamos ahora, antes de dejar el gobierno, así que seguramente se están organizando para la inauguración de este área. Exactamente, sí, bueno, ese es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque queda todo un nuevo edificio, con nuevos espacios, que la verdad que es muy necesario para reuniones, para recibir gente, para recibir autoridades. Así que la verdad, para poder recibir al turista, con muchos más servicios en el centro de informes. Así que la verdad que ese espacio va a ser totalmente útil y muy práctico para lo que es todo el servicio que se brinda desde el centro de informes. Así que próximamente vamos a avisar seguro cuando se hace la inauguración oficial de lo que es el centro de informes. Marcela, y por último, ¿cuáles han sido las últimas ferias o espacios en los que ha estado Lago Puelo promocionándose? Bueno, la principal que estuvimos fue en la Feria Internacional de Turismo en Buenos Aires, en FIT, que se pudo dar de manera exitosa, con muy buena participación de la gente, y quedó pendiente la Feria de Chile, que bueno, por cuestiones que todos ya conocemos, se postergó, seguramente la van a hacer en una nueva, en alguna otra nueva fecha, bueno, pero por ahora seguimos esperando. Esa va a quedar pendiente, pero bueno, las principales siempre estuvimos presentes, junto con lo que es las redes sociales, y la posibilidad de tener medios de comunicación, o de estar presentes en medios a nivel nacional, así que bueno, todo eso la verdad que ayuda a lo que es la promoción del destino. Nos encontramos en la Municipalidad de Lago Puelo, estamos con el Intendente Raúl Ibarra, vamos a realizar un balance de cómo se está trabajando con la transición del próximo Gobierno Municipal. Raúl, contanos, bueno, cómo estás finalizando estas semanas, próximo al 10 de diciembre, contanos cómo va esta transición con el equipo de Augusto Sánchez. Bueno, bien, buen día primero. En su momento, en la primera entrevista, Augusto me preguntó cuál sería la modalidad, porque su gente quería ir entrevistando o visitando diferentes áreas del municipio. Yo le dije que tenía libertad absoluta para ir a hablar en directo con quienes están a cargo de esas áreas, ver las instalaciones, bueno, así viene ocurriendo. De hecho, ahora, en un rato más, el arquitecto Mele va a visitar obras públicas, y bueno, y después preparando documentación, porque una cosa es cuando uno sigue, que el empleado está en la rutina del día a día, y otra cosa es tratar, sobre todo la parte contable, de entregarla, me han pasado un pedido de informes, documentación mínima para tener un mapeo y la firma del intendente. Así que estamos en eso, y a su vez siguiendo con el Gobierno, porque no es que porque el 27 no ganamos la elección, el 28 dejamos de hacer cosas. Estamos trabajando para terminar la oficina de turismo y producción, que ya está próxima, ya le quedan detalles, con la obra del área de la mujer, que fue un área que salió de la galera, porque en su momento no estaba presupuestada, y cuando hubo un hueco de una posibilidad económica, dije, vale la pena hacerlo. También se han colocado los revestimientos, los pisos, están en los últimos detalles. Tuvimos una pérdida de muchísimo tiempo ahí producto del vandalismo. Las roturas que hicieron, porque son todos paneles eso, y cuando rompieron todos los paneles, primero costó dinero, y después costó todo la reparación y volver a dejar eso en condiciones. Ahora está vidriado, está con las aberturas, ahora es otra cosa, así que es una obra que quiero mucho. Y después, bueno, estamos, la semana que viene seguramente ya presento un proyecto que para mí, hay dos proyectos que, que desde lo legal y desde lo político, valoro mucho, que es, el primero es la carta orgánica. Siempre me preguntan si a pesar del famoso artículo ese estoy conforme, si arrepentido, y digo que no, me voy con el hecho histórico de haber puesto a Lagupueblo en un debate por el pueblo que queremos. Así que, de hecho, producto de eso, ayer me entrevisté con Bruno Pogliano, porque hay un artículo que dice que en materia de lo que es la contaminación del azul por el problema cloacal, los intendentes deben trabajar en conjunto. Así que también me quise retirar con ese protocolo de visitarlo. Y el hecho concreto, el otro proyecto importante es que hemos logrado que la provincia acepte de que la manda constitucional lo faculta al municipio a intervenir en lo que son las políticas forestales, el uso de la tierra forestal, y al cabo de 30, de más de 30 años en que la concesión de la maderera produjo un montón de hechos en Lagupueblo, de los cuales muchos no fueron felices, como los pobladores que vivían dentro, la deforestación y otros males. Todo eso nos dio pie a decir que la municipalidad tiene que participar en áreas donde uno ve que no son espacios adecuados para hacer explotación industrial, sino que son espacios para mostrarlo, porque tienen recursos paisajísticos. En concreto, la semana que viene estaremos presentando el proyecto que produjo el último convenio que se llama el Polo de Desarrollo Cerro Radal. Es poner todo en valor la bajada desde la Ruta 40 por el camino de Carimahuida para emprendimientos culturales, inversiones, mejor dicho, deportivas, turísticas, y también núcleos habitacionales para instituciones del Estado. Así que estos son los dos últimos proyectos con los que me voy conforme de decir, bueno, durante cuatro años los elaboramos, los trabajamos, convencimos a un gobierno provincial que era reacio a esto, y bueno, Mariano lo entendió en su momento, y bueno, ahora se concretan proyectos de ordenanza que ingresan al Consejo. y eso es un hito histórico en lo que la sociedad siempre conoce como el dueño del suelo y el vuelo. Indudable que la municipalidad es el dueño del territorio, ¿no es cierto? Y bueno, y después tratando de mirar los últimos expedientes de tierra para impulsarlos al Consejo, no, trabajando como todos los días. Raúl, ¿y cuál es la situación financiera del municipio de cara a este fin de año con, bueno, toda la inflación que tuvimos durante el año, ¿cómo entregás este municipio en diciembre? El municipio no es una isla, nosotros hemos logrado, gracias a Dios, poder pagar los sueldos, poder responder a los acuerdos de paritaria, obviamente que cada acuerdo de paritaria cuesta un poquito más, por ejemplo, con el último incremento que fue el 10% comprometido, ahora en días más van a venir los gremios seguramente por la cláusula gatillo, pero tomamos la decisión que para privilegiar al empleado, al obrero o al administrativo, el personal político no cobró ese 10%, porque me parecía que era el gesto que iba a dar y eso permitió cerrar las cuentas, pero para tener una idea en este concepto, cuando yo entré la categoría 11, un empleado categoría 11 con un hijo, que es la categoría más baja, cobraba algo más de 6 mil pesos, en bruto, estamos hablando del bruto, hoy está cobrando algo más de 28 mil, 28 mil pesos traducido a la góndola del supermercado no es mucho, pero para el municipio significó una curva de crecimiento, yo siempre trabajé para que el empleado no sea la variable de ajuste, de hecho todos los contratados que dejó la gestión anterior siguen trabajando conmigo, me voy con la misma planta de personal político, bueno, los cargos políticos obviamente se van conmigo, ¿no es cierto? pero no hemos puesto en planta permanente un empleado más que los que me dejó la gestión anterior, que va a haber deuda seguramente porque estamos trabajando primero con un presupuesto de octubre del 2018 en primer término, en segundo lugar la provincia nos adeuda de obras de gas que hemos puesto nosotros por decir un número menor 500 mil pesos obras del 2017 a valores del 2017 200 mil de una red local y todo eso producto de la situación provincial nos ingresó pero a pesar de todo eso el municipio está en funcionamiento y bueno y después la parte impositiva del 2019 cuando hubo que beneficiar a los sectores turísticos y producción por lo que nos ocurrió que fue un ingreso importante que no llegó pero si el municipio tiene equilibrio fiscal que es lo importante ¿no es cierto? los números del presupuesto 2020 entregados por Nación y Provincia dicen que vamos a tener algo más de 30 millones más de pesos o sea que es un municipio que es autosustentable ¿no es cierto? no tenemos capacidad para hacer un gimnasio necesitamos siempre el apoyo de Nación o de la provincia y el paquete de deudas a proveedores será lo normal que hay de una gestión a la otra y bueno lo más importante es que el municipio está en marcha está caminando digamos ¿no? Raúl las deudas serían cuentas corrientes pero no estarías dejando una deuda por una obra que no se realizó o por algún desajuste que tuvieron en este tiempo no, no, no por eso al no tener un presupuesto actualizado implica hacer todo un reacomodamiento de partidas mes a mes que es agobiador porque hay que tratar de tener equilibrio fiscal ¿no es cierto? si hubiéramos tenido el presupuesto 2019 no hubiéramos tenido problemas nosotros nunca en estos cuatro años hubo endeudamiento bancario nunca sacamos un crédito para pagar los sueldos como que tampoco nunca tomamos una plata del bono para pagar la luz por ejemplo para gasto corriente que eso es importante porque esos gastos operativos o gastos de funcionamiento no se traducen en nada es plata que se pierde claro de manera de manera que siempre hemos tenido cuidado en eso no no las deudas son de proveedores la gente que provee materiales la gente que provee lo que son los alimentos para los kits que se le da a la gente mantener la casa de los abuelos ahora está el área de la mujer trabajando con un catering porque el viernes se cerró hemos logrado el centro de mediación el consejo en la próxima sesión lo trata esto es un proyecto que va de la mano de Juan Franco un conocido docente y mediador que fue uno de los primeros que hizo el curso mediador y con un convenio con la nación pusimos en marcha primero la escuela de mediación que es aprender a mediar en conflictos vecinales o institucionales inclusive bueno hubo mucha cantidad anotado y este fin de semana salen los primeros egresados y queda el centro de de mediación en la municipalidad para una herramienta más en la resolución de conflictos así que bueno arrancamos con la la tan mentada poda de la línea de alta tensión por ahí un poco a destiempo pero bueno llegó el dinero y ya están desmalezando debajo de la línea le quedará el gobierno que viene la continuidad de la obra pero te digo lo más importante de estos últimos meses es el proyecto esto que coincide con el espíritu de la carta orgánica el desarrollo de Radal como un nuevo polo de descentralización en el convencimiento de que va a ayudar para unir golondrina que siempre tiene esa sensación de olvido y la planta urbana del Agu Pueblo que es absorbente digamos por el potencial humano que tiene dentro Raúl contanos cómo va a ser tu futuro político vas a seguir acompañando a los concejales que a partir del 10 de diciembre pasan a ser la oposición contanos cómo han empezado a trabajar y articular de cara al futuro de este próximo gobierno municipal si yo el mensaje que le he bajado a los concejales es de que la oposición se debe hacer siempre con propuestas no el no por el no sentarse en una banca para decir no o decir sí no tiene sentido los voy a acompañar porque bueno tengo he reunido a través de los años mucho material y bueno y cuento con la experiencia de estos cuatro años así que la intención es acompañarlos a ellos en todo lo que precisen en la confección de los proyectos pero después ser fiel a lo que dije en su momento de crecer sigue junto con el partido vecinal que lidera Orcesi esos dos partidos van a seguir este militando de alguna manera los concejales reflejan a unos y a otros y siempre con la mente de que de trabajar para un recambio generacional de la política para que dentro de cuatro años esos dos partidos por ahí en sociedad o en acuerdo con otra fuerza pueda presentar verdaderamente nuevos candidatos al gobierno municipal así que sí uno nunca se va del todo de estas cosas pero el tema es acompañar no tener un protagonismo político porque ya doy por cerrada mi etapa municipal muchos me preguntan y en la próxima no, no ya está la etapa municipal ya se acabó me voy muy conforme muy contento siempre con el agradecimiento de la gran cantidad de votos que sacamos porque fue una elección polarizada en la que nuestra agrupación compitió con varios partidos políticos hemos competido con el el frente de todos unido a algunos sectores del radicalismo que no me terminó de aceptar nunca con la agrupación de Pablo Nubó tuvimos que ese aglutinamiento de de voluntades fue lo que enfrentamos el el 27 de octubre así que contento hubo más de dos mil doscientas personas que nos votaron no es poca cosa en las PAS habíamos estado en mil trescientos y pico así que valorar eso y que hay una un treinta y cuatro por ciento del electorado que valoró la gestión y valoró el equipo y bueno a ese treinta y cuatro por ciento hay que seguir respondiéndole hemos llegado al final de nuestro semanario comarcal como siempre la recuerdo que pueden encontrar toda nuestra información en nuestra plataforma de youtube más de 60 programas ya de esta bella localidad con diversa información como siempre les recuerdo y nosotros nos reencontramos dentro de unos días con más información de la localidad de Lagopuelo y sus alrededores muchas gracias por estar ahí y acompañarnos 員 a a a a a b